Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de las novedades que llegaran a las librerías durante el 2019. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo y de hablar de algunas de las novelas que llegaran a librerías durante el 2019 a España y además así poder ir haciendo un poco pues de mapa mental. Este año se han publicado cosas muy interesantes, muy buenas, muy llamativas, se han cerrado bastantes ciclos, bastantes trilogías, historias que han ido llegando pues a un punto medio también y sobre todo hemos ido conociendo nuevas historias, nuevas novelas que son muy entretenidas, están muy conseguidas y están muy bien pensadas para el público en general. Yo estoy obviamente encantada de haber leído todos estos libros durante 2018, pero es que la que nos espera en 2019 es importante. Hay alguna de estas novelas de las que tengo muchísimas ganas y otras que apenas conozco. Muchas de ellas has ido descubriendo durante los últimos dos meses, desde que os dije que estaba interesada en hacer este vídeo. Tengo bastantes novelas de las que hablaros así que vamos a empezar cuanto antes y por supuesto espero que me dejéis como siempre en los comentarios vuestras impresiones sobre estas novelas. También como siempre no olvidéis suscribiros y vamos a empezar. La primera novela de la que vamos a hablar es La importancia del 15 de febrero de Sofía Rey, La Pública, Principios de Año, Plaza de Janés. Es la segunda novela de la autora que es romántica adulta y me sorprende mucho. Tengo todavía pendiente leer Espérame en la última página. Es una novela de la que he oído hablar muy bien, lo único que bueno, que no ha terminado encajando en ninguna parte. Esta nueva historia de la autora que la verdad es que leí rondola y me gustó muchísimo, así que espero disfrutar de esta novela. Si tengo la oportunidad y de la obra que antes os mencionaba, Espérame en la última página. Las siguientes novelas de las que os voy a hablar son las que trae a librerías la editorial Crononautas, la editorial que actualmente está editando a Néviu Corafor con su trilogía Vinti. Traerán tres novelas, la primera de ellas es una reedición de la novela de Elia Barceló, Consecuencias Naturales, que llegará a librerías el 8 de febrero. Ya lo tenéis confirmado, además hay portada, que obviamente os la dejo por aquí. Sin embargo, las novelas que sí estoy siguiendo son las de Néviu Corafor. Por una parte, Hoofer's Death, novela que ya tiene portada, Quién teme a la muerte, de Néviu Corafor. Tengo muchísimas ganas de leer esta novela porque es como la novela debut de la autora y sí que he leído críticas bastante duras sobre la novela, pero en general creo que tiene muy buen espíritu y lo que he leído hasta ahora de Vinti me ha gustado. Así que espero poder disfrutarla y espero que quede bastante de sí y quede dentro de la expectativa. La tercera parte también la traerá Clonautas a final de año. Esta tercera parte todavía no tiene portada, así que os enseño una de las portadas de sus ediciones en inglés. Sigamos, creo que Clonautas ha estado haciendo muy buen trabajo en 2018 y espero que continúe así. La siguiente novedad de la que os voy a hablar, la tercera parte de la trilogía del Imperio de las Tormentas de John Scofram, el juramento del guerrero llegará a España a principios de 2019 de la mano de Milotauro. Tengo muchísimas ganas de cerrar esta trilogía, me da mucha pena que haya tardado tanto en llegar a España. Sin embargo es para hacer una relectura un poquito superficial de las dos primeras novelas para absorber algunos detalles y leer el final de esta trilogía. No estuvo nada mal, tampoco es especialmente espectacular, pero tiene algunos puntos, algunos pichés que juegan muy bien, que funcionan muy bien en estas novelas. Ahora vamos a hablar de las novelas que trae a España el sello Nova de Ediciones B. Tiene ya anunciadas tres novedades bastante interesantes, muy intensas. Una de ellas, la primera de las que os voy a hablar, es La esfera luminosa de Sifin Liu. Es una nueva historia del autor de la trilogía del problema de los tres cuerpos. Seguramente tenga un contexto, supongo que en esencia, muy similar al problema de los tres cuerpos. Y que tiene muy buenas críticas, además Sifin Liu se ha instaurado como uno de los escritores de ciencia ficción, no solamente más afamados, sino que llevan la ciencia ficción a un nuevo plano. Y la verdad es que espero poder leerlo y contaros qué tal está. Una de las primeras novedades que trae Nova a las librerías españolas será la tercera parte de la trilogía de la Tierra fragmentada de Jemisin. Se trata de Cielo de Piedra. Es una publicación muy importante para aquellos lectores que ya hayan iniciado la lectura de la trilogía. La quinta estación fue una novela muy impresionante, que tiene factores muy interesantes, muy originales y planteados de forma distinta de la habitual. Así que ya tiene bastante bagaje detrás. Y luego el portal de los horribiscos dejó la historia en un punto de total desconcierto. Por lo tanto, es evidente que tiene que empezar a jugar con nuevos elementos y estoy deseando conocer lo que hay detrás de esta tercera entrega. Otra novela que también traerá a principios de año Nova será la segunda novela de Peter Thierras, Me casa muere en Par. Novela de la que estoy muy orgullosa que sale en español porque soy muy pesada. Estoy deseando que llegue la novela, estoy deseando leerla, estoy deseando disfrutarla. Y la verdad es que no esperaba grandes aspavientos para esta historia, pero estoy muy contenta, pero muy contenta simplemente con el hecho de que llegue a España. Ahora vamos a ir con algunas de las novedades que traen algunos de los sellos de Planeta durante los primeros meses del año. Una de las apuestas que tiene en marcha Planeta es seguir publicando las novelas de Jessica Consolo, With Me. Ya ha publicado la primera parte, que es como desde el punto de vista de uno de los personajes y publicará en enero de 2019 la segunda parte desde el punto de vista del personaje masculino. En general son novelas que por lo que he leído son muy entretenidas, son muy intensas, son muy viscerales y juegan muy bien su función. Son novelas que se disfrutan mucho y se ven de forma muy ágil y generan bastante expectativa en el lector. Editorial Planeta tiene en mente bastantes novedades para el primer trimestre del año. Algunas de ellas en novela negra, otras de ellas en poemarios. Hay un par de publicaciones, dos poemarios. Y se trata de aquí la princesa se salva sola y aquí la bruja no se quema. Son dos poemarios de Amanda Lovelace, una instagramer, twitera, pues una de esas personas que en redes sociales pues ha destacado mucho y ha pues plasmado todas sus ideas en este tipo de poemarios. Me llama muchísimo la atención y espero tener la oportunidad de echarles un vistazo porque me ha llamado la atención. Luego por ejemplo también está Darling de Gabriel Talent que es una novela pseudo juvenil, un thriller psicológico juvenil. Podríamos llamarlo así. Pero da la sensación de que tiene un contexto bastante maduro y que es básicamente una novela negra a todas luces. Tiene bastante buena pinta, me llama bastante la atención. No sé por qué me ha dado tanto por ahí. Y luego por último, y esto es una de las historias más interesantes porque a raíz del anuncio he oído cosas muy buenas de esta novela así que me llama bastante la atención poder traeros reseña de esta novela y hablaros de ella. Se trata de la primera y última nieve de March Gladstone. Tiene muy buenas críticas y tiene muy buenas expectativas pero en general no había oído hablar especialmente de ellos. Llega a las librerías el día 12 de febrero así que pues apuntaoslo porque por lo visto tiene muy buena pinta. ¿Dónde voy yo metiéndome con estos nombres? Bien, ahora os cuento las novedades que va a sacar el pack para el año que viene que me las han listado todas así en plan tenemos más y estas no son suficientes. Sacan bastantes libros durante el próximo año. Tienen un catálogo bastante amplio. Yo me siento incluso un poco acongojada con la perspectiva. Sin embargo, solamente os voy a mencionar las que más me han llamado la atención. Por ejemplo, una de ellas es una novela que tengo muchas ganas de leer. Primera parte de una serie de la autora de Una canción salvaje. Autora que muchos conoceréis porque está en general muy bien. No es una novela especialmente esplenderosa pero son novelas que están muy bien, entretienen mucho y consiguen impactar. Que es uno de los objetivos que yo he visto que tiene la autora. Impactar con sus formas de contar historias. Una nueva novela de Visteria Suave. En este caso, Una obsesión perversa. Es decir, Vicious. Que es la primera parte de esta historia. Yo es que he oído cosas tan fantásticas y tan estupendas. O sea, la curiosidad es máxima. Es cierto que hasta ahora no he querido aventurar a leer las historias de esta autora en inglés. En plan, a lo random. Lo que he leído de ella me ha gustado, no ha estado mal. Y espero seguir leyendo más cosas suyas. Otra propuesta que nos traen a librerías españolas es una nueva historia de Tajere Maffi. En este caso se trata de A Very Large Spence of Sea. Que nos habla de una chica musulmana. Es una novela contemporánea también muy enliza con la actualidad. Porque se está llevando muchísimo en publicar en Estados Unidos. Publicar novelas que tratan sobre la discriminación que sufren los musulmanes. Porque bueno, es evidente que ellos tienen un problema social importante. Vale, otra novela de Victoria Scaf Suave. Esta señora cuyo nombre no sé pronunciar. Que se va a llamar La Señora a partir de ahora. Vale, se trata de La bruja de Nier. Se trata de una novela paranormal, juvenil. Y claro, con tantas novelas suyas que se van a ir publicando. Es como, pues mira, no sabría qué decirte. Otra novela que también trae a la librería será una nueva historia de Casey West. En este caso, La Lista del Corazón. Ya sabes que Casey West, con sus novelas contemporáneas, funciona muy bien. Son novelas muy ángeles, muy entretenidas, muy sencillas. Otra propuesta que nos trae es una nueva trilogía de Sarah Roussard. Que es la autora de Nieve como cenizas. Una trilogía que ya está publicada en español. Creo que está completa la trilogía publicada en español. Y nos trae Pack, es su nueva historia. Se trata de Aguas Rebeldes, This Rebel Waves. Que pues llegará a librerías también muy cerca de su publicación en Estados Unidos. Tiene una pinta muy interesante. Ya me llamaba la atención la anterior trilogía de la autora. Sin embargo, rebajó muchísimo mi interés en ella. El hecho de que las críticas dijeron, bueno, pues que era un poquillo floja. Aunque se notaba que era una novela de una escritora primeriza. Y que por lo tanto, que bueno, que se podía polir un poquito más. Así que me enguó bastante mi interés. Y luego ya, por supuesto, el tiempo ha hecho, pues, mella en ello. Nueva y abrumadora historia. Un retelling de La Bella y la Bestia. A Cars So Dark and Lonely de Bridget Kimmer. Tiene pinta de ser un retelling de La Bella y la Bestia muy típico. Así que si os gustan este tipo de retelling, pues vais a tener una excusa más para poder leerlos. Otra novela que llegará también el año que viene. Imagino que será a finales de año porque esta novela sale en Estados Unidos en marzo. Así que, pues, imaginaos el percal. Seguramente a final de año la tengamos en librería. Se trata de la segunda parte de La Rebelión de la Reina. Una historia que espero que sea, pues, tan interesante como la primera que leeré dentro de poquito. Porque, como veréis en el próximo vídeo, pues estoy bastante interesada en ella. Otra novela que además está publicando ahora mismo en inglés en diciembre. Se trata de la segunda parte de Everless. En este caso, Evermore. Esta segunda parte de esta biología. Imagino que llegará a mediados de año a España. También de la parte de Paz. Tengo muchas ganas de concluir con la historia porque no estuvo nada mal. Los personajes tenían sus más y sus menos. Pero, en general, lo que era el escenario, el sistema, el setting, era lo que más me interesaba de la historia. Y me gustó mucho cómo lo desarrolló la autora y cómo lo integró en la historia. Así que estoy deseando, pues, volver a internarme en la historia de estos personajes. Esta novela me llamó muchísimo la atención por su sinopsis. Se trata de Girls of Paper and Fire. Según tengo entendido, todavía no está planteada la traducción del título. Y espero, por favor, espero que alguien me escuche. No le pongáis chicas de papel y fuego, por favor. Creo que es una novela que tiene una historia, un trasfondo suficientemente inspirador. Que intenta fortalecer un poco la autopercepción femenina. Como para que traducir el título como chicas quede como un poco flojo. Creo que es una historia autoconclusiva. Y la autora tiene alguna que otra novela bastante interesante. ¿Qué más? Otra novela se trata de The Merciful Crow, El Cuervo Misericordioso. Es una novela de la que he oído un par de cosas por Twitter. Que la ponen como que es una historia bastante interesante, de fantasía, un poco oscura. En general tiene bastante buena pinta. Tampoco tengo muchas esperanzas puestas en ella. Pero sí que es cierto que la mayoría de los lectores la dan por muy buena novela. Así que encantada. Y próximamente Pac lo traerá a España. Para que estéis enterados, para que luego me digáis que no os digo cosas. Que otra novela que también se publicará en 2019 será la cuarta parte de la saga de Xpans. De la que dentro de poco tendréis reseña en el canal. Y además pues tiene toda la lógica del mundo. Porque sigue con la secuencia que cumplió el despertar del Leviathan. Las guerras de Caliban y ahora la puerta de Abaddon. Básicamente a finales de año seguramente no sorprendan con algún título de esta historia. También quedan por publicar la sexta parte de Malath. También queda por publicar la décima parte de Malath. Y espero que el año que viene estos dos títulos aparezcan por librerías. Son unos 20 títulos de los que se ha hablado aproximadamente. Y hay muchísimas más cosas que saldrán a librerías. Durante el 2019 seguramente lleguen muchísimas novelas muy próximamente. Y estoy segura de que muchas de ellas pues os llamará la atención. Ya sabéis que mes a mes las estamos comentando en el canal. Hasta ahora he podido hacer más o menos acopio de fuerza suficiente. Como para irlas comentando mes a mes. Y nada, yo estoy encantada con las publicaciones. Sobre todo mis más esperados son The Mecha's Amory Empire. La Tierra Fragmentada. Y por supuesto la segunda parte de La Rebelión de la Reina. Que tengo mucho interés en esa trilogía. Las novelas de La Señora. O sea, sé Victoria Squawb que como no se pronuncia su nombre a partir de ahora será La Señora. Porque tiene pinta de que vamos a hablar mucho y muy a menudo de ella en este canal. Yo creo que nada más por este vídeo. Espero que os haya gustado. Creo que será un poco caótico. Sobre todo a la hora de mirar a la cámara y ese tipo de cosas. Porque he ido leyendo pues en los ocho papeles que tengo aquí colocados. Si conocéis alguna de esas novelas no dudéis en dejar abajo vuestra opinión sobre ellas. En general como siempre os animo a que dejéis vuestra opinión en los comentarios. También os animo a suscribiros, a darle a like si os ha gustado el vídeo. Y eso es todo por mi parte. La última sesión de novedades de este 2018. Y espero que nos vamos a ver en un vídeo como este en el 2019. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.